Continuo con Isis Lod Drogo Ya iba a decir mat, no sé por qué En fin, ando muy perdida Lo siento Lori, mi despertador no ha sonado Eres un desastre como canguro Esta vez, seguro, hoy mato a alguien Y si salimos a jugar fuera, hace muy buen día Sería una pena no aprovecharlo Lori suspira ruidosamente y va hacia el jardín Bueno, dale, pero yo elijo a qué jugamos Genial No sé por qué, pero tengo como un presentimiento No me va a gustar Detrás de la casa, el espacio es gigantesco Nicolás me había mencionado que había un jardín Pero yo no me imaginaba un espectáculo así El terreno se extiende hasta perderse de vista Y se parece más a un parque Vaya, sí, ya lo he visto Una gran parte está dedicado a Lori Me imagino porque pues, sí, sí, es para Lori más bien Que se adelanta por el césped como dueña del lugar Un cobertizo de madera se levanta a un lado Y frente a él una gran zona de juegos Con un tobogán y un columpio Lori se va corriendo hasta el columpio Para mi alivio no me apetece nada Soltar otra morbosa actividad inventada por ella Empújame hasta el cielo Por fin un juego normal Ya es un milagro Me pongo manos a la obra con gusto Feliz de ver que Que por fin se entrega un juego digno de una niña de su edad Durante una media hora la ayuda a columpiarse Da grititos y se ríe a mandíbula batiente Como lo haría cualquier otra niña Su risa es además contagiosa De pronto tengo sentimientos más positivos Y el día parece que va a ser mejor Al cabo de un rato Acaba por cansarse Y va trotando al tobogán Yo por supuesto Me quedo cerca de ella Para asegurarme de que no le ocurra nada Con un poco de suerte Aceptarás seguir con estos juegos hasta la siesta Pero me desilusiono enseguida Ven hacia mi Con las mejillas son rosadas Y la cara radiante Al menos sea divertido Ay tengo la garganta muy mal perdón ¿Qué hacemos ahora? ¿Pienso? Quiero aprovechar su buen humor Para encontrar algo que nos acerque un poco Mi cerebro se pone a funcionar Rápido Antes de que quiera jugar A uno de esos terribles pasatiempos Podríamos instalarnos en la mesa del jardín Para dibujar O hacer algún juego de lógica Aún no Ya sé Tengo una idea mejor Ay Con Lori Una idea mejor Puede convertirse en una pesadilla Vamos a jugar al secuestro Ay no Ya está Tengo miedo Intento que cambie de opinión A ver Lori Eso no es un juego Pues claro que sí Yo jugaba mucho A veces Muchas veces con Lucía Pobre Lucía La compadezco No estoy segura de que Que sí Ya verás Me coge Y me arrastra hasta el tobogán Venga Quédate ahí Escondida Siéntate Para evitar otro conflicto Hago Lo que me dice De mala gana Entra en su cobertizo De caña Y sale rápidamente Con una cuerda Y un viejo poñuelo Ay no Siento curiosidad Por ver hasta dónde está dispuesta A llegar La verdad sí Solo es curiosidad ¿Y qué vas a hacer con eso? Voy a atarte Soy el secuestrador malo Un escalofrío me recorre la espalda Mi instinto me dice que Es una muy mala idea Y después vamos a dibujar Vale Me ata la larga cuerda En los tobillos Y la sube Por detrás De las piernas Pon las manos En la espalda Tampoco hace falta Ser tan realista Podemos simularlo Vaya Lori frunza el ceño Y golpea con el pie el suelo No No será igual Si es de mentira Tiene que ser verdad Si no Es un asco Esta niña Acabará secuestrando A esta protagonista Suspiro ¿En qué lío Me estoy metiendo ahora? Obedezco Y cruzo los brazos En la espalda Lori ata las cuerdas En torno a mis puños Y aprieta Un poco demasiado fuerte Para mi gusto Decirle que no me apriete tanto No hace falta que aprietes tanto Es solo un juego Pero Lori no responde Parece muy concentrada En su nueva actividad O sea Amordazarme Con su viejo pañuelo Ah no Esto Si no Que no ¿Has visto cómo está tu pañuelo? No quiero eso en mi cara Frunza la nariz Mira el vacío Como cada vez que su cerebro Se pone a funcionar Se resigna a dejar el pañuelo Y me coge Y me Me coge El fular Que coloca en mi boca Lori He dicho He dicho Así Tipo Muy sacada Bueno Parezco estúpida Así que intento Aflojar las cuerdas Pero solo consigo El efecto contrario Furiosa Miro a Lori Porque evidentemente No puedo decir Ni una palabra Me mira con autoridad Y agita su índice Ante mi nariz Yo no me movería Porque si no Volveré Con un gran guchillo Y te cortaré el cuello León suena mirada asesina La ira crece en mi interior Al mismo tiempo Que me invade Un miedo insidioso Esta cría Es cada día Más flipante Se levanta Y se sacude Su bonito vestido Voy a llamar A tus padres Para tener un rescate Y podrás volver A tu casa Con estas palabras Aleja bailando Hacia la casa Que alguien nos salve Bueno Esta fue la imagen Del capítulo anterior Si les interesa Aquí está Y pues me la gané De puro milagro Normalmente de drogo Siempre tengo mala suerte Así que No esperen que me gane muchas Dios quiera Todas Bye